¿Qué es la salud de la salud? ¿Qué es la salud de la salud? Existen mil y una dietas, existe la dieta DASH, existe la dieta mediterránea, pero todas tienen un denominador común que es bajar la sal en las comidas, así como disminuir las grasas saturadas, así como hacer ejercicio, así como disminuir la nicotina, así como disminuir el café. Hacer más ejercicio. Hacer más ejercicio. Ese cambio de estilo de vida es fundamental y no puede ser reemplazado. La medicación, el tratamiento farmacológico se asocia. Y es así que después hablaremos, dependiendo de los estadios de los diferentes grupos de hipertensión arterial, el primer estadio, el estadio 1, debe de ser simplemente tratado con este cambio de actitudes y de estilo de vida. Ok. Doctor Aguirre, tengo otro mito. A ver qué nos puede decir usted acerca de esto. No puedo tomar café porque soy hipertenso. ¿Es cierto? En realidad el hipertenso debiese estar sometido a una vida nutricionalmente saludable. Antiguamente había el mito de que la cafeína producía aumento de la presión arterial, sin embargo hoy en día no se la ha podido correlacionar con eventos vasculares o con enfermedades generadas por la cafeína. No tiene nada que ver. Es más, se ha visto que las personas que ingieren moderadas cantidades de café, no más de dos o tres tazas al día, tienen una buena recuperación neurológica, tienen disminución del Alzheimer y hay otras enfermedades que están siendo realmente positivamente correlacionadas con el consumo de café. Así que lo puede hacer. Gracias por ver el video.